Ahora aquí tenemos una de nuestras hojas y tengo estas cuentitas como pepitas en color plata. Voy a poner en cuatro hojitas este tipo de cuentitas. Las amarro con floratel en color verde limón. Y nos van a quedar de esta forma. Y ya que tenemos las cuatro, ahora vamos a poner nuestro botón en una hoja. Igual lo vamos a amarrar con floratel. Vamos a hacer, poner otro botón, lo mismo. Aquí tenemos nuestra peineta. Y vamos a agarrar dos hojas con cada una de las cuentas. Y vamos a empezar a montar nuestra peineta. Vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a ver que no nos quede muy afuera. Midan primero antes de que vayan a colocar ya todo. Aquí nos queda un poco largo este alambre. Lo vamos a recortar. Ok. Por favor. Adiós. Todo mungkin. Sonworking. Sin. 7 horas. Monster alta. Que va para explicar. El descanso. Flame. Nada. Como bien. Deveuxa. Formada. Como bien. insanity. Dispueto. Persona. Ya. Así. Así. ¡Gracias! con listón de organza en color verde vamos a tapar donde está el flor a té con un poquito de silicón ¡Gracias! 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 it's yardamos para pegar nuestra flor de esta forma colocamos silicón para fijar nuestra flor de amapol damos tiempo a que el silicón enfríe perfectamente y no se nos mueva nuestra flor así es como nos queda, espero que les guste no se olviden de darle al botón me gusta, suscribirse al canal y escribir sus comentarios o cualquier duda que ustedes tengan Bye! ¡Gracias!